¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, esto es Contacto Directo. El ministro de Economía regresa de Estados Unidos con la promesa de recursos frescos y el acuerdo con el FMI continúa en ejecución, lo abordaremos en breve. Lenin, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Denise, amigos televidentes, un buen día para todos. Subió el precio del diésel con el sistema de bandas y el gremio del transporte pesado anunció que en reunión con el gobierno se acordó incrementar el valor del transporte pesado. ¿Su precio? ¿Es posible evitar el impacto al consumidor final? Lo vamos a examinar más adelante. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En septiembre del año pasado, el Ecuador firmó un acuerdo financiero con el FMI por 6.500 millones de dólares, al 2.9% de interés y a 10 años plazo. La semana anterior, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, viajó hacia los Estados Unidos y se reunió con la titular de ese organismo para revisar los avances en el marco de ese servicio ampliado en el que ya se han recibido 4.000 millones de dólares. Mauricio Pozo, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un gusto estar aquí. ¿Cuáles son las observaciones que se hicieron en la gestión del gobierno ecuatoriano en materia económica? Bueno, tuvimos la reunión con Cristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario. Se hizo una revisión del programa económico, cómo iba presentando los resultados. Recordemos que el desembolso que recibimos en diciembre fue como base, o tuvo como base las cifras del cierre de septiembre, las que se cumplieron con holgura, al punto que el déficit fiscal del año pasado, lejos de ser 8.700, fue 7.700, es decir, 7.700 millones de déficit, mil millones menos, lo cual es una respuesta al programa de austeridad que se siguió. Las cifras de diciembre, por su parte, también cumplieron las metas previstas, también con holgura, y estas son parte de las conversaciones que se sostuvieron con la directora gerente del Fondo, además de los cambios que se han dado en algunos temas cualitativos, como es la ley anticorrupción que se aprobó, y también discutimos el envío de la ley de defensa a la dolarización, que cambia la ley del COMIF, del Código Monetario y Financiero, y que estará enviándose a finales del presente mes. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contemplaba el recorte de casi 1.800 millones de dólares en el sector público no financiero para este 2021. Ministro, ¿dónde, en qué se recortó? Bueno, los ajustes que se han venido dando están previstos en el presupuesto extendido que tenemos para el presente año. Recuerde usted que ahí está, por ejemplo, alrededor de 1.000 millones menos en gastos corrientes por intereses de la deuda. Eso responde, por ejemplo, a la reestructuración de la deuda con los tenedores de bonos. Está previsto un recorte alrededor de 400 millones en bienes y servicios. Eso tiene que ver con la operación del sector público, todo lo que significa, por ejemplo, nuevos contratos de renegociación de contratos de servicios con proveedores del Estado, que nos da una cifra como la que le acabo de citar. Por otro lado, alrededor de 400 millones en gastos de capital que estaban puestos y que no iban a tener el impacto que se buscó, donde también se hizo un recorte, no se está dejando que incremente el 5% del aumento inercial de los sueldos y salarios, que normalmente sube, porque el 80% de los servidores suben de categoría todos los años. Me refiero a salud, educación, fuerzas armadas, policía. Eso también se ha podido frenar con la no contratación de nuevos funcionarios, es decir, no llenar vacantes, hacer una selección de la renovación de los contratos ocasionales y no nuevas contrataciones. Hemos cortado totalmente las consultorías para el presente año, entonces todas esas acciones, entre otras, nos ha permitido un ahorro de recursos al punto que el déficit fiscal para este año 2021, al que estamos apuntando y que esté en el programa con el fondo, es de aproximadamente 3.900 millones de dólares, como usted verá, bastante menos de lo que estuvo el presupuesto y el déficit del año anterior. ¿Y de esa manera responden a la expectativa del Fondo Monetario que aspiraba o esperaba recortes en salarios, inversiones y subsidios a los combustibles, ministro? Aquí lo de fondo es que usted llegue a las metas que se plantean y las metas siguen siendo las que estaban originalmente establecidas y el cumplimiento con holgura que cité es que no solamente hemos llegado a las metas, sino hemos superado las mismas. Fíjese, por ejemplo, que los saldos de las reservas internacionales en el Banco Central desde el mes de agosto pasado están por sobre los 5.000 millones. En algunos meses 7.000, obviamente eso responde al ingreso del financiamiento externo, pero no se ha movido. ¿Y a qué obedece esto? A la acumulación de depósitos en el Banco Central. ¿Y la acumulación de depósitos qué es? Un gasto público atado a un programa. Entonces el programa económico se está cumpliendo con las metas previstas y por eso estamos teniendo los resultados que acabo de citar. El gobierno también se comprometió con el Fondo Monetario a ampliar la red de protección social y llegar con apoyo en dinero a más de 400.000 familias en el 2021. ¿Ya tienen claro, ministro, cómo es que lo van a hacer? Estamos con algunas decisiones en esto, analizando algunos montos de protección a sectores más vulnerables. Recuerde, por ejemplo, que el año pasado se estableció un bono por el costo de la recesión derivada del COVID. Ahí se entregaron alrededor de 60 dólares a las personas en cuotas mensuales y esto estaba dentro de la red de protección o de ampliación de la red de protección. En este caso, para el 2021, estamos estudiando cuáles son las mejores alternativas que podemos derivar, aparte de lo que ya tenemos presupuestado, que son, por ejemplo, los fondos destinados al bono de desarrollo humano, entre otras decisiones. ¿Pero se va a cumplir con lo que se espera, con lo que se ha planteado, 650 millones de dólares de inyección a las familias más pobres del país? Estamos con el programa tal como se concibió, Lenin. No hemos hecho cambios. Seguimos con la misma intención y con la misma decisión para alcanzar las metas. El programa de cobertura con el Fondo Monetario en los Sectores Pobres es una obligación que tenemos y asimismo tenemos obligación con algunos programas, por ejemplo, con el mismo Banco Mundial. Estamos por firmar un convenio para los pueblos indígenas y montuvios, que es un programa de financiamiento para apoyar también a ese sector. Así que el programa en ese sentido no ha modificado las metas originales. Más bien hemos superado las que estaban previstas en los acuerdos firmados. ¿Y cuánto tiempo más, Ministro, les va a tomar tener claro cómo va a aplicarse esta inyección de recursos a las familias más pobres del país, que son quienes más lo necesitan? Bueno, esto es un proceso, Lenin. O sea, la plata va entrando y va saliendo. Entonces, conforme el cronograma de entrada, tenemos que ver en qué forma lo aplicamos, cuándo lo aplicamos, en qué proporción lo hacemos, cuándo iniciamos. Recuerde usted que estamos con gastos extraordinarios adicionales de este momento. Por ejemplo, el tema de la vacunación, que se inicia con la vacuna para el COVID. Eso también nos ha demandado recursos importantes. Y el monto más importante del presupuesto que tenemos para este año 2021 es del gasto en salud. Entonces, todo ese proceso de arreglo de la estructura del presupuesto y la cobertura de las metas dentro de las que usted cita, son temas que se van ajustando poco a poco. Si usted quiere saber cuándo le vamos a dar y en qué forma y qué fecha y en qué monto, eso yo probablemente tenga listo en el transcurso del presente mes, que significa un par de semanas adicionales. Vamos a otro tema, ministro. El Ecuador firmó un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo, entidad estadounidense, que no es otra cosa que un banco de desarrollo. El monto es inédito entre un país, en este caso el Ecuador, y esa entidad. Se van a recibir 3.500 millones de dólares. ¿En qué condiciones, ministro? Bueno, esto es el primer acuerdo que firma Estados Unidos con otro país. Y es un acuerdo entre la DFC, que como usted bien menciona, es un banco de desarrollo del gobierno de los Estados Unidos con el Ministerio de Finanzas del Ecuador, que representa al gobierno ecuatoriano. El monto del acuerdo es de hasta 3.500 millones de dólares. El aporte de esta institución es del 80% de este monto. El 20% será proveniente de otros participantes. Entonces, normalmente son bancos comerciales. La tasa a la que se prestan estos recursos es del 2.25% anual, más LIBOR a tres meses. Eso a las fechas actuales significa aproximadamente 2.40% por año, a ocho años plazo con un año de periodo de gracia. Y este monto de financiamiento, que es de un convenio paraguas, digamos así, está atado a la monetización de activos del Estado que se seleccionen para poderle viabilizar el objetivo del convenio. ¿Cuál es el objetivo del convenio? Básicamente dos. Emplazar deuda cara por deuda más barata, es decir, deuda que está en condiciones más onerosas de la que estaríamos recibiendo del DFC y en segundo lugar, reactivar la economía. Ese es el principio, pero atado, como digo, a los proyectos de monetización de activos o proyectos públicos para viabilizar las metas que estoy citando. Ha dicho algunas cosas aquí, ministro, vamos por partes. ¿Ya tienen identificada cuál es la deuda cara que se va a reemplazar? Tenemos una buena parte ya cubierta, es decir, seleccionada las obligaciones que tenemos que reemplazar. La mayoría son deudas de carácter bilateral, es decir, deudas de gobierno a gobierno, y una o dos operaciones privadas que probablemente también entren en este proceso. ¿Está la deuda china? Eso ya está. Está parte de eso. La deuda china son 5.200 millones. Recuerde que ahí hay obligaciones que están en condiciones adecuadas también. Hay obligaciones al 2% y que se están venciendo en el próximo año, lo cual no tiene sentido prepagar, porque habría que pagar multas, no da espacio para una acción. Las de las condiciones inadecuadas son aquellas que tienen petróleo involucrado en la transacción. Petróleo asociado así es, pero adicionalmente tasas de interés que están alrededor del 7%, periodos de pago más cortos, esas son, por ejemplo, susceptibles de entrar en este mecanismo de prepago de las obligaciones. Usted ha señalado, ministro, que los desembolsos que realiza la Corporación Financiera Internacional estarán atados a la monetización de activos o proyectos del Estado. ¿En qué áreas? Tenemos entendido que es la petrolera, telecomunicaciones, electricidad, entre otros. Explíquenos a qué se refiere cuando habla de monetización de activos del Estado. A ver, nosotros tenemos, Lenin, que en primer lugar respetar cuál es el marco legal sobre el que vamos a actuar. Como usted bien conoce, aquí la legislación no permite privatizar empresas públicas, eso no vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es utilizar las figuras que la ley nos permite, es decir, por ejemplo, la concesión para la administración de una empresa pública. Ahí está el caso, por ejemplo, de la empresa de telecomunicaciones, CNT. Ahí podría entrar una administración privada, nacional o extranjera, para poder generar resultados mejores que le beneficien al Estado y eso va a tener un ingreso para las cuentas públicas. En ese ejemplo que estoy citando, lo que se haría es, una vez identificado el proceso que se va a seguir, es decir, la entrega de los balances, la auditoría, todos los requisitos que se necesitan. Acordamos un cronograma, eso se acuerda con el DFC y el DFC nos adelanta los recursos a nosotros. Nosotros con esa plata tomamos los recursos y tenemos la necesidad de reemplazar la deuda cara, que existe, puede ser una parte, no necesariamente todo lo que nos envíe de adelanto de recursos del DFC y lo otro podemos generar un proyecto de reactivación económica. Me voy a inventar el ejemplo, una línea de financiamiento para pequeñas industrias. Esto con los recursos que nos adelantan. Una vez que se moneticen, el tiempo que esto ocurra, la plata que nos dé la monetización nos va a permitir pagar una parte al DFC y la otra parte podemos utilizar en un proyecto nuevamente de deuda o de activación económica. Esa es la lógica sobre la cual puede entenderse cómo funciona esto. Entiendo, ministro, pero eso quedaría ya para el próximo gobierno. Los cuatro meses que le quedan a este es un tiempo muy corto para concesionar la administración, puesto de ejemplo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Aquí lo importante, Lenin, es que nosotros tengamos el mecanismo trazado. Yo no le voy a decir que en cuatro meses vamos a terminar de monetizar todo lo que haya como monetizar, eso no estoy diciendo. Lo que sí podemos es iniciar los procesos y tratar de adelantar los recursos que más viables se puedan obtener. Por eso es que hay que identificar en qué proyectos estamos más avanzados en cuanto a información para viabilizar el adelanto de los recursos, qué monto representan este tipo de proyectos o de empresas públicas para poder adelantar. Obviamente este no es un convenio para los cuatro meses. Este es un convenio que quedará, que ojalá pueda ser continuado por una siguiente administración y será para beneficio del país. Esto no es un tema para que se beneficie este gobierno. Esto el Ecuador necesita mejorar recursos, tiene que establecer cuál es el rol del Estado, fijar cuáles son las nuevas metas y eso tiene que ser una responsabilidad de una siguiente administración. Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para adelantar lo que más podamos en el tiempo que nos queda. Ministro, una última cosa. Usted hacía referencia a que está prácticamente lista el proyecto de ley de defensa de la dolarización. ¿Cuáles son los puntos principales que este proyecto contempla? Esta es una ley que lo que hace es darle independencia al Banco Central como lo tiene la gran mayoría de países. Un Banco Central con su propia estructura de directorio donde permanecerán más tiempo que el que dura el periodo de gobierno y estarán trabajando de los cinco directores, dos a tiempo completo y tres a tiempo parcial. ¿Quién de asignan al directorio, ministro? Estos nombres serán sugeridos en una terna por el presidente y seleccionados por la Asamblea Nacional y el Banco Central transparentará toda la información de los cuatro balances que se eliminaron el año 2009 y que permitirá garantizar que la plata que recibe el Banco Central por depósitos de los clientes de los bancos, de los organismos seccionales, tenga la garantía de liquidez para evitar que se haga lo que ya se hizo, que tomen esa liquidez y presten al gobierno para que se desgaste en lo que quiere gastarse. Eso estamos incorporando para precisamente garantizar que esa liquidez se precautele y con ello se precautele también la propia dolarización. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Len. Son las 7 y 13, aquí en Contacto Directo. Vamos a una pausa y al volver, el incremento en el precio del diésel deriva en el aumento del costo del flete del transporte de carga. Lo examinaremos en breve con Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Manténgase en nuestra sintonía. Ya volvemos. La Federación de Transporte Pesado anunció el 10 de enero el aval del gobierno nacional para incrementar los fletes en un 12.74% porque están siendo afectados por el nuevo sistema para fijar precios de la comercialización interna de combustibles. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días al Ecuador que nos escucha. En octubre de 2019, el gobierno suprimió el subsidio al diésel y tuvo que revocarlo por las protestas populares. Como respuesta, el presidente Moreno ofreció que habría una focalización para beneficio del transporte público de personas, transporte pesado de mercaderías, camaroneros, pesquería, entre otros. El nuevo sistema de bandas de precios para combustibles de consumo doméstico es variable de acuerdo al precio internacional. Pero, le pregunto, ¿el gobierno está cumpliendo con la focalización anunciada? Bueno, fruto de varias mesas técnicas de diálogo, se han ajustado las bandas para que el diésel ya no suba a la velocidad del 5%, sino al 3% mensual. Y fruto de estas mesas técnicas, también se hizo un análisis del impacto del incremento del diésel que ha subido de un dólar a 1,33, es decir, aproximadamente el 33% durante seis meses, sistemáticamente el impacto de este incremento en los costos del transporte pesado ha sido de un 12.74%. Nosotros como transportistas le hemos metido el hombro al país para colaborar con el Ecuador, pero realmente la situación se nos hace insostenible y por eso la necesidad de este ajuste, de este incremento, que lo hemos demostrado técnicamente, tiene que hacerse en un 12.74%, ha sido avalizado técnicamente por el gobierno y en este momento las empresas de transporte se están poniendo de acuerdo libremente en un ambiente de libertad con sus clientes para ajustar estos valores y transparentar de una manera efectiva los precios en la economía. El precio internacional es la referencia de costo para la importación de combustible. ¿Ustedes consideran que debería cambiarse la fórmula de fijación de precio tomando en cuenta el precio internacional? Bueno, el precio internacional es parte del análisis, pero también se tiene que analizar la realidad socioeconómica, la realidad económica del Ecuador. El Ecuador vive una de las crisis más duras de su historia, una caída del 13% en la economía, nosotros estimamos que a nivel general aproximadamente 40.000 camiones no tienen un trabajo adecuado, de los 250.000 camiones que existen en el país, de los 400.000 empleos directos que genera el transporte pesado se han perdido aproximadamente 20.000 empleos y es una cadena, el transporte va de la mano de la economía, de las importaciones, de las exportaciones, del comercio nacional e internacional, las operaciones portuarias en fronteras, nosotros las soportamos y evidentemente esto es un reflejo de la economía, de tal manera que las medidas... ¿Y cuál ha sido el impacto en la economía de los transportistas, en la actividad económica del transporte pesado, la crisis que el Ecuador ha venido viviendo en los últimos años? Justamente lo que le mencionaba, ha habido la pérdida de aproximadamente 20.000 empleos, ha habido una caída generalizada de la oferta de trabajo, porque ha bajado más o menos el movimiento para aproximadamente de los 250.000 camiones que hay en el Ecuador, se ha bajado el trabajo para aproximadamente 40.000 camiones, por eso es que nosotros creemos que si el gobierno quiere transparentar la economía, como lo ha planteado, hemos presentado un estudio técnico para medir el impacto de este incremento del 33% que ha subido el diésel, que es el principal insumo en las operaciones de transporte en el Ecuador, y que lo hemos venido asumiendo directamente los transportistas para que se avalice y se transparente técnicamente, y en el análisis hemos llegado a la conclusión que es un ajuste de incremento de fletes del 12.74%, pero esto tiene que ser acordado libremente en un ambiente como aliados estratégicos que somos, del comercio, de la industria, de los sectores productivos, empresa por empresa, porque la realidad de cada empresa es diferente para llegar a acuerdos, y a un gran acuerdo nacional en donde todos los ecuatorianos le metamos el hombro al país para poderlo sacar adelante y realizar una verdadera transparentación. ¿Y cuál ha sido la reacción de los usuarios productores de mercadería para consumo interno y para exportación, una vez que ustedes les han comunicado que habrá este incremento? Bueno, estamos llegando a acuerdos, yo pienso que ha habido una gran apertura de los sectores productivos, hay una apertura de los sectores comerciales, hay una apertura de los sectores industriales, porque esta es una realidad, y aquí lo importante es que como ecuatorianos todos le metamos al hombro, y no afectemos especialmente Lenin al consumidor final. Hemos hecho un análisis de sensibilidad de precios finales al consumidor final. Le pongo un ejemplo, productos tan importantes como el arroz, como el azúcar, por ejemplo, que se transportan muchísimo de Guayaquil a Quito, un flete promedio tipo está en promedio en 650, 700 dólares, es el transporte, el costo de un trailer promedio de Guayaquil a Quito. Si afectamos o subimos el 12.74%, esto representa aproximadamente 80 dólares de incremento. Un trailer de arroz, de azúcar, viene transportando en un solo viaje aproximadamente 60 mil libras por viaje. Si usted divide 80 dólares para 60 mil libras, la afectación no llega ni a una milésima de dólar. Y eso está pasando en prácticamente casi todos los productos de la economía. Por eso es importante que entre transportistas, sector productivo, comercial e industrial, nos pongamos de acuerdo para que esta milésima de dólar pues no le afecte al consumidor final si no sea acordada, sea negociada con los sectores económicos y productivos del país, de los cuales nosotros somos sus aliados, ya que como sector del transporte pesado ponemos en movimiento prácticamente toda la economía ecuatoriana, todos los productos de la economía ecuatoriana, y nosotros pues hemos puesto este aporte como ecuatorianos por el bien del Ecuador, por la crisis profunda que vive el país, pero continuamos también con algunas mesas técnicas que están pendientes. Ese análisis que usted hace es real y así ha sido siempre. De allí que cuando ha habido anteriormente incrementos en el precio de combustibles, la correlación que se hacía con un incremento en el valor de los productos no tenía ninguna lógica, era absolutamente irracional. Con el análisis que usted acaba de hacer, el ejemplo del tractorcito de octubre del 2019, queda demostrado que se trataba de una farsa. Pero, ¿cómo puede impedirse, y esto también es real, el abuso de intermediarios, de especuladores, que suelen enancarse en estos incrementos para meterle la mano en el bolsillo al consumidor final? Justamente las autoridades, a través de las mesas técnicas, tienen que emprender en acciones de control. No hay razón alguna para que haya un efecto inflacionario en la economía. La afectación máxima, hemos calculado por artículo, llegará máximo a una milésima de dólar, a una diezmilésima de dólar. Entre más vale el producto, debido a la gran capacidad de transporte que tienen nuestros vehículos. Como pongo el ejemplo, 60 mil libras de arroz, en un viaje, dividido por un incremento de 80 dólares en la ruta Guayaquil-Quito, realmente no generan un incremento ni siquiera de una milésima. Y ahí tienen que intervenir todas las autoridades de control, para que no haya especulación y para que no haya afectación a los consumidores finales del Ecuador, que es lo que a todos nos preocupa. Por eso debe haber acuerdos entre el sector productivo comercial y todas las empresas de transporte que viven unas realidades específicas, técnicas diferentes, para que todos le metamos el hombro al Ecuador y podamos llegar a estos acuerdos. Luis Felipe, ¿ha habido tiempo suficiente para implementar un sistema electrónico y ejecutar de esa manera un subsidio focalizado a los combustibles? Es decir, que se levante un catastro de los transportistas y solamente quienes estén registrados reciban una tarjeta electrónica prepago para su cupo de subsidios. ¿Se ha hecho algo al respecto? Porque tampoco es posible mantener un diésel subsidiado, teniendo en cuenta que ese producto o se va por las fronteras, o se va a narcotraficantes, o no tiene mucho sentido estar subsidiando aquello. Ese sistema hubiera sido ideal, pero lamentablemente no existe en el país. La tecnología no se ha logrado montar. Mire, hay ejemplos concretos en otras modalidades del transporte. En el sistema del taxismo se intentó durante más de un año, lamentablemente este sistema no funcionó. En el sistema también del transporte público de pasajeros también se intentó, pero no ha funcionado. Es decir, si aquí hablamos de transparencia económica, lo importante es que transparentemos todo y por eso este aval técnico del Gobierno Nacional para este incremento de tarifas que es lo adecuado. Por otra parte, si queremos transparentarse, tienen que desmontar una serie de aranceles, tasas, impuestos, contribuciones que afectan la canasta básica de los insumos básicos del transporte. No puede ser que en Ecuador una llanta cueste el doble que en Perú, que un camión cueste el doble que en Perú, que cueste un 30% más que en Colombia, que los repuestos, los aceites, los filtros, que son los insumos básicos, no sean competitivos y afecten a un sector estratégico de la economía. Es decir, hay que implementar, por ejemplo, un modelo de sustitución uno por uno para chatarrizar los vehículos como lo tienen los países vecinos y nos permita realmente una renovación que permita proteger el medio ambiente y mayor competitividad, productividad y desarrollo económico. Hay que mirar al sector del transporte como un aliado del desarrollo económico y no con una mirada persecutoria, sancionadora, sino como un aliado integral, como un pilar fundamental de la economía del Ecuador. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin, gracias al país que nos ha escuchado. Un buen día. Momento de despedir. Contacto Directo. Vienen las noticias en Televistazo en la comunidad. Las entrevistas continúan mañana 6 y 55 aquí en Contacto Directo. Gracias por su sintonía. Gracias.